Papi, vamos a apocar Vamos a bailar Papi, vamos a apocar Papi, vamos a apocar Papi, vamos a apocar ¡Woo! ¡Baby! ¡Come on! ¡Come on! ¡Woo! ¡One, two, three! ¡Ay, papi! Después de mí no vas querer más mujeres ¡Oh! Chico latino, ¿cómo estás? ¡Ay, papi! ¡Hola! Let's get loud Let's get loud Turn the music up, let's do it Come on, people Let's get loud Let's get loud Turn the music up to hear that sound Let's get loud Let's get loud Turn the music up, let's do it Come on, people Let's get loud Let's get loud Let's get loud Ain't nobody gotta tell you What you gotta do Now Let's get loud Let's get loud Gracias.